Wendell Rijo, integrado desde temprano a estos entrenamientos. Cuéntanos un poquito cómo ha sido el recibimiento a esta nueva casa. No, no, excelente, excelente. Mucha cara que ya yo conocía. El manager, tengo una buena relación desde el cervecero cuando estuve por allá con él. Y sumamente contento con la oportunidad. Cuéntanos un poquito sobre lo que pudieras aportar para los Leones del Escogido, sabiendo que ya conoces la liga y lo que necesitan los Leones del Escogido. No, no, mucha energía, mucha energía, mucho deseo de ganar. Yo me entrego al equipo, me entrego a la causa y estoy consciente de la situación del equipo y trato de traer mi grano de arena con mucho entusiasmo para darle esa Corona 17 que espera el Escogido. ¿Cómo fue el recibimiento y las sensaciones cuando viste que los Leones del Escogido se habían hecho de tus servicios? No, no, sumamente contento. Este equipo yo lo admiro mucho. Es un equipo que es muy importante en esta liga. Tiene mucha leyenda. Y para mí es un placer ponerme esta chaqueta y poder representar a este equipo tan glorioso. ¿Cómo han sido los entrenamientos tan temprano, integrado? ¿Qué te motiva a hacerlo para esta temporada? No, no, el entrenamiento hasta ahora va muy bien. Un poco caliente, pero esa es parte del oficio. Pero el ambiente está demasiado bien. Muchos muchachos tienen deseo de lo mismo que nosotros, que es ganar. Yo creo que cuando todo eso está junto, las cosas van a salir bastante bien. El mensaje a la fanática de Escarlata sobre lo que va a hacer Wendell Rijo para contribuir a la causa roja. No, no, yo siempre lo digo. Yo soy fanático también del equipo que estoy y voy a dar el todo por el todo para poder estar orgulloso del equipo. Y cuenten conmigo para dar lo mejor que pueda en el terreno de juego. Ya ustedes saben. Muchas gracias. Un placer, un placer. Un placer.